Hola que tal mis amigos y seguidores de Artifarándula, les comento que no es ningún secreto que Shakira tiene planeado mudarse a Miami, lo que si es un misterio es saber cuando lo hará, al parecer y tal como publica el diario el periódico, la artista estaría pensando poner rumbo a la ciudad estadounidense este próximo 1 de abril, aprovechando las vacaciones escolares que tienen durante esos días los alumnos norteamericanos conocidos como Spring Break, de esta manera los dos hijos de la cantante, de esta manera los dos hijos que la cantante tiene junto a su ex Gerald Piqué, Milani Sasha, será según comentaron las mamarazis en su último podcast el 1 de abril, cuando Shakira tiene pensado volar a Miami junto a sus dos hijos y así abandonar de una vez por todas a Piqué quien con todo seguirá teniendo acceso a la custodia compartida junto a sus hijos, aunque con una barrera infinitamente más amplia que actualmente, ya que aún ambos viven en Barcelona sin embargo todo esto está en el aire y puede que Shakira tenga que quedarse en Barcelona más tiempo del que tenía pensado, al menos hasta el próximo mes de junio, con el objetivo de no partir el curso escolar a sus hijos y poder así empezar de nuevo sus estudios, desde el primer día de cole pero la enseñanza de sus hijos no es el único problema que se le plantea a la colombiana pues hay otro más grave, que es la delicada salud de su padre William M. Barak, de 91 años quien también reside en la ciudad Condal y quien tendrá que pasar por quirófano estos días en el centro médico de Tecnon de Barcelona, además a todo esto se suma sus problemas con Hacienda que también limitarían actualmente sus movimientos tras ser acusada de fraude fiscal así que mientras llega el momento de hacer las maletas y poner rumbo a Miami donde reside gran parte de la familia materna de la cantante Shakira se encuentra supervisando que todo esté a punto para su llegada e incluso ha realizado en los últimos meses algunas reformas y mejoras la villa que cuenta con más de 750 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y vistas al mar fue adquirida por la artista en el año 2001 por más de 2.5 millones de euros y aunque quiso deshacerse de ella tras su separación con Gerald Piqué la colombiana dio un paso atrás quitó el cartel de se vende y empezó a convertirla en su hogar hace tan solo unos días y casi coincidiendo con el lanzamiento de la canción Tecujé, Te quedó grande de Shakira junto a su compatriota Karol G la cantante concedió una entrevista al programa En Punto de la televisión mexicana en el que reflexionaba sobre el momento personal que atraviesa y cómo su vida ha dado un giro tras su ruptura siempre he sido demasiado dependiente emocionalmente de los hombres he sido una enamorada del amor y creo que esa historieta de alguna manera he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día, señalaba la cantante siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí y tengo que estar más fuerte que una leona, añadía y es que ahora Shakira ha dejado muy claro que tiene energía de sobra para hacer frente a su nueva vida y empezar de cero a 7.539 kilómetros de Barcelona y Bartózar y y y y y y y y y Gracias por ver el video